¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Heidi Te y vengo a enseñarte este maquillaje a mí los días de cada día no me gusta ir demasiado ahí pintado como las puertas así que es un maquillaje rapidito, entonces yo prego el pito en el culo y tengo que salir pitando así que me tengo que peinar rápido, pintar rápido ya os digo que por la mañana voy escopeteando quédate a verlo y lo practicas en tu casa, primero que vamos a aplicar una crema hidratante con el corrector verde le pongo un poquito los granitos y ahora con este corrector que es un poco más clarito que mi piel con este dedito lo difuminamos un poco del medio apaste un poquito en el medio y me voy hacia los lados no te vaya a dejar mi concierto si te levantas temprano y necesitas que te dure bastante con estos polvos lo que haces es sellar el maquillaje y así intentar que dure más digo intentar porque personalmente al medio día siempre tengo que retocar ahora me delineo un poquito las cejas porque en mi época adolescente a quien nos le ha pasado tener unas cejas enormes y decir venga vamos a depilarle las cejas por primera vez y quedarte como un zombie me di cuenta de que esas cejas eran de momia y entonces me las he dejado pero me quedan gotitos simplemente sigo la forma de la ceja este es un lápiz que me compré en las perfumerías Druni y estaba de oferta era de estos que tienen ahí en las testas y coincidió que era mi color es un color así marroncito con cuidado de no arrancarnos las pestañas nos las rizamos yo una vez hice así me depisté, tiré para allá y me arranqué las pestañas iba yo por ahí sin cejas y sin pestañas vamos, preciosísimo este rímel me lo compré en el campo yo vivo en Barcelona no sé si en la ciudad que estáis vosotros tendréis pero es de la marca de ellos de la marca Cosmia Makeup y este es el pestañas XXL la verdad es que para ser locos está bien tiene el cepillito de silicona aplicar el rímel no es de abajo hacia arriba y haciendo un poquito de zig zag hasta llegar a la punta para que no se queden apegotonadas las pestañas de abajo hay que hacerlas con mucho cuidado este lápiz de labios me lo compré también en las perfumerías Bruni es de NYX a 819 soft brown hago la raya un poco más metidita hacia adentro porque si luego con el gloss hago como un fundido la mezcla me gusta este lip gloss es de Essence y es el que pone Long Lasting lip gloss XXXL este blush como dicen algunas me lo compré en el salón STS Beauty que hacen en Barcelona una vez al año aquí en el forum y bueno no sé dónde lo podéis encontrar la verdad es que a mí me gusta bastante es un poco polvoriento pero me gusta el color y lo pongo de aquí hacia atrás que hermoso bueno y esto ha sido todo como veis es un maquillaje muy sencillo y muy rápido de hacer espero que os haya gustado si es así pulgares arriba suscribíos a mi canal podéis seguirme en Twitter Facebook e Instagram si tenéis cualquier duda en los comentarios de acá abajo me lo ponéis y si no en el hashtag HeyReader os dejo el link por si os ha gustado este peinado para que podáis ver como lo hago es muy sencillo y muy rapidito muchísimos muchísimos besos os quiero os adoro chao 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 ¡Gracias!